La educación es un camino apasionante en el que la calidad del viaje importa más que el destino, en el que el proceso de aprendizaje cuenta más que los meros resultados. La sociedad en la que vivimos, a menudo llamada sociedad del conocimiento, enfrenta nuevos escenarios. La presencia de dispositivos digitales permite la comunicación instantánea y ha favorecido un crecimiento acelerado de la información, que se refleja en todos los ámbitos, especialmente en el laboral y el educativo. Por eso, en SM estamos convencidos de que no vivimos una etapa de cambio, sino un cambio de etapa. ¿Pero qué consecuencias tienen estos cambios en el mundo de la educación? El mundo educativo se está transformando. Ahora, el énfasis está en las competencias para la vida. La clave de estos cambios no está en la acumulación de datos y saberes, sino en el desarrollo de habilidades y capacidades para afrontar los retos de un futuro incierto. Es por eso que en México se ha definido un perfil de egreso de la educación básica y se ha decidido articularla en un solo tramo educativo. El alumno al terminar la educación básica será capaz de Buscar, seleccionar, analizar, evaluar y utilizar la información proveniente de diversas fuentes. Argumentar y razonar al analizar situaciones. Identificará problemas, formulará preguntas, propondrá soluciones, aplicará estrategias y tomará decisiones. Interpretar y explicar procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. Asumir y practicar la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística. Promover el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activo y saludable. Reconocer diversas manifestaciones del arte, apreciar la dimensión estética y ser capaz de expresarse artísticamente. Conocer y valorar sus características y potencialidades como ser humano. Sabrá trabajar de manera colaborativa, reconocerá, respetará y apreciará la diversidad de capacidades en los otros y se esforzará por lograr proyectos personales o colectivos. Utilizar el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, interactuando en distintos contextos sociales y culturales. Además, poseerá herramientas básicas para comunicarse en inglés. Conocer y ejercer los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática actuando con responsabilidad social y apego a la ley. Aprovechar los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. Todos los maestros contribuimos al logro de este perfil al enseñar en un ambiente basado en competencias. Las competencias movilizan y dirigen todos los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de objetivos concretos. Las competencias son más que saber, saber hacer, saber convivir y saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera integrada. México ha definido cinco competencias para la vida. Competencias para el aprendizaje permanente. Competencias para el manejo de información. Competencias para el manejo de situaciones. Competencias para la convivencia. Competencias para la vida en sociedad. México ha organizado la educación básica en un solo tramo educativo para desarrollar el perfil de egreso gradualmente, con cuatro periodos de evaluación, uno en preescolar, dos en primaria y uno en secundaria, y cuatro campos de formación. Conecta es la respuesta para hacer frente a los retos de la sociedad del conocimiento y a la nueva articulación de la educación básica. En este cambio de etapa, SM, su compañero de viaje. ¡Gracias!